Música 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 Hola, hola, muy buenas tardes Ni Ana, pues aquí mandándole un saludito cortito, aunque sea pero con todo mi cariño y respeto para usted y con todo mi amor la quiero mucho, la prezco mucho besos, abrazos hay que darle a mi larga distancia pero la quiero mucho, la llevo aquí y aquí bendiciones Gracias. 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 Vamos a despedirse de aquí, del parque. ¿Se retira otra vez? ¿Se retira? No, el señor me decía para pasear. ¿Se retira por ese día? Es que yo quería que fuera usted al parque de la mañana. Es una película que se retiraba Messi. Sí, era para. Pero como va la... Si no sabes que no puedo porque no está él. Mira con los vampiros allí. ¿Ah? ¿Qué? Es un vampiro. Es un dragón. Es que no andas haciendo esas cosas. Tuvo modo estilín. Tuvo modo estilín. Así cabal, vamos a ir caminando. Enamoradísimo. Estamos ahí, gracias. Ay, pero mire, ve. Aquella película que inventaron que se retiraba. Que era pura. Ay, gracias. ¿Me voy a retirar de aquí? ¿Para que no? Ahí tiene el ombligo. Tal vez. Tal vez. Tal vez yo puedo venir cada fin de semana. Pero todos los días ya. Tenemos un Messi para ganar. Tenemos un Messi para ganar. Un Messi para ganar. El Messi para ganar. El Messi. El Messi. Todo en el horario. Y ahí estamos ahí terminando. Corre. Vámonos. Salud. Buenas noches. Buenas noches. No va a ir. ¿Cómo? No va a ir. Usted no va a ir. 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 No, por el momento no. Se retira a comer. No va a ir. Para escuchar un par de frijoles. Sí. Ahora regresamos a... ¿Está bueno? A los aposentos. Sí. ¿Está bien? Sí. Sí. ¿Ha estado convocando ya?